¡Suscríbete al canal! Contigo nada me daña, por ti movería montañas, bajaría al cielo a tus pies Sin fingir que nada cambió, que nuestro amor no murió Traigo un millón de canciones, caricias y sensaciones, pecados al corazón Quiero bailar contigo bonita, que no te sientas solita, me endulzarte de pasión Quiero ser lo que tú necesitas, quiero cambiarte la vida y alegrarte el corazón ¿Quién si no, bebé? ¡Tú, tío, ¿qué? Sin fingir que nada cambió, que nuestro amor no murió Traigo un millón de canciones, caricias y sensaciones, pecados al corazón Quiero bailar contigo bonita, que no te sientas solita, me endulzarte de pasión Quiero ser lo que tú necesitas, quiero cambiarte la vida y alegrarte el corazón Quiero ser lo que tú necesitas, quiero cambiarte la vida y alegrarte el corazón No, 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 no Estamos rompiendo expectativas y no vamos a parar DJ Music, Alaro Records Tú quedas, tú quedas Juntos somos la llave de la gestión